Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La ley en Deuteronomio Vamos a la Biblia Justo en el capítulo 30 de Deuteronomio Vamos a leer los versículos 9 y 10 Dicen así Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien De la manera que se gozó sobre tus padres El 10 ¿Cuándo va a ocurrir eso? Es bien interesante Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma No cabe duda Que en Deuteronomio Dios fue claro, directo, preciso e insistió en más de una ocasión Para ratificar la bendición que Él tenía, tiene y tendrá siempre para sus hijos ¿Para cuándo? Ah, cuando sus hijos obedezcan la voz de Jehová para guardar sus mandamientos En Deuteronomio esta idea se repite Por ejemplo, en Deuteronomio 28.58 dice Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley Se está refiriendo al libro de Deuteronomio Que están escritas Temiendo este nombre glorioso Y dice el nombre de quien Jehová tu Dios Entonces Jehová aumentará Viene por supuesto la parte contraria ¿Qué se va a aumentar? Tus plagas y las plagas de tu descendencia Plagas grandes y permanentes Y enfermedades malignas y duraderas Decía que es la contraparte Porque por un lado está diciendo Mira, aquí está el libro de Deuteronomio Y este libro contiene la ley de Dios Y una vez que cumplas con eso Dice el Señor Van a venir bendiciones Va a haber abundancia Todo esto es para bien Pero también advierte en lo que acabamos de leer Pero si decides voluntariamente Bueno, apartarte de este libro No hacerle caso a la voz de Jehová Y como dice el texto A Jehová tu Dios Entonces también debes saber Que es lo que va a venir como consecuencia Y habla de plagas Habla de enfermedades Habla pues que no viene nada Bien ni grato para el pueblo de Dios Ahora, ¿Qué significa eso? Significa que el Señor nos da la libertad Nos da la libertad Y que Él es bien claro y directo Él nos dice Mira, este es el camino Que los llevará a cosechar el bien También este es el otro camino Que los llevará a cosechar el mal Pero nos da la libertad Y nos dice Bueno, cuando ustedes tomen una decisión Entonces deben saber Cuál es el resultado De esa toma De esa decisión Cuando ustedes elijan un camino Ya saben lo que van a encontrar adelante Esto una vez más nos muestra Que Dios está interesado En el bienestar De cada uno de nosotros Pero no impone No obliga Simplemente propone Para que nosotros podamos decidir ¿Qué tal si el día de hoy Nosotros decidimos Como dice el versículo 9 Recibir abundancia De las manos de Dios Para nuestra vida Para nuestros hijos Para nuestro negocio Para la iglesia Aún dice aquí Para los animales ¿Qué tal si decidimos Aceptar ese bien Que Dios quiere para nosotros? Bueno, aceptémoslo ¿Cómo se acepta? Bueno, obedeciendo La voz de Jehová Y poniendo en práctica Lo que Él nos ha mandado En su santa palabra Esperamos Buenas noticias Y grandes testimonios De cada uno De los hijos del Señor Que Dios les bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación La voz de Dios Gracias.